¿Qué tal, Ginoteros? Seguramente ya se enteraron de la nueva herramienta de telemetría exclusiva llamada GinoConnect, que te permite acceder a la información más completa de tu Gino en tiempo real. Pero, ¿saben cómo obtenerla? Tranquilos, que yo les cuento en tres simples pasos cómo obtener GinoConnect. Así que, arranquemos. Paso número uno. Debes comprar un nuevo camión o bus Gino. La tecnología de GinoConnect viene incorporada en las unidades a partir de septiembre de 2023. Paso número dos. Nuestros asesores, al momento de la entrega de tu vehículo, te solicitarán la aceptación de GinoConnect, para lo cual debes firmar los términos y condiciones y el acta de conformidad de servicio. ¡Y listo! Paso número tres. Al finalizar el carrozado de tu vehículo, recibirás a tu correo electrónico los accesos para tu cuenta de GinoConnect. Para que puedas estar más conectado que nunca a tu nuevo Gino. No olvides que al acceder por primera vez a tu perfil, te recomendamos actualizar tu contraseña a una que puedas recordar para darle mayor seguridad a tu cuenta. Solo debes ir a Configuración, Mi Perfil, y escribir dos veces tu nueva contraseña antes de darle clic al botón Guardar. ¡Y listo! Así de fácil podrás tener acceso total a GinoConnect y disfrutar de este beneficio por los próximos tres años gratis. ¿Qué esperas para tener GinoConnect ahora? Prepárate para mejorar la rentabilidad de tu negocio, maximizar la productividad y minimizar los costos operativos, monitoreando el desempeño de tu vehículo y muchos beneficios más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!